A que nunca le han puesto esta música para entrar en ningún sitio, vamos, es una entrada triunfal. Triunfal. Uy, pues alcaldes podían entrar con esta música. Quita, quita, quita. Bueno, ¿qué tal la magia? Me encanta. La chaqueta te la ha devuelto. Sí, sí. Y no tiene ningún agujero. No, no, eso es tremendo, ¿eh? Hay que tener un cuidado con él. Bueno, me falta algo, me falta lo más importante. Bueno, los nominados son Mesón Arandino, La Viga y Aldaba de San Justo. Los dos más votados a través de Internet y SMS han sido Aldaba de San Justo y Asador Arandino. Y el ganador es Asador Arandino. Sube a recoger el premio Pedro García, propietario del establecimiento. Gracias. Bueno, la verdad es que el Arandino, por lo que yo sé, cumple todos los requisitos. Es una cocina muy tradicional, con productos autóctonos y además con defensa a ultranza de esa cocina y de esos productos, ¿no, Pedro? Pues sí, nosotros somos unos señores que nos gustan mucho los productos de Castilla Vemos. Consideramos que son los mejores de España. Siempre hemos apostado por ellos, seguimos apostando. Y tenemos una persona que lleva 35 años con nosotros trabajando esos productos, que es Valentín Sal. Y, en fin, nosotros lo que nos queda es seguiremos por ese camino. Oye, Pedro, y después de la cocina, la Unión Deportiva Salamanca, ¿no? Hombre, la Unión Deportiva Salamanca siempre la hemos llegado a un embarazo y seguimos ahí. Aunque lo vemos un poco difícil llegar a donde queremos, pero bueno, ahí estaremos, ahí estaremos. O sea, que vamos a tener que sufrir este año un poco, ¿no? Es que Edro es un gran seguidor de la Unión Deportiva Salamanca, no crean ustedes que no, ¿eh? Pues, hombre, sí que he sido, sigo siendo y luego lo seré. Y, hombre, yo me gustaría que subiéramos a primera. Lo que pasa es que eso no va a costar. Aunque estemos en segunda arriba, ya es importante, es importante. Pedro, ¿cuántos años en el arandino? En el arandino, no, 23 años, 23. O sea, que dentro de los años las bodas de plata. Pues sí, en el arandino sí. Si fuera con la tradición del trabajo sería muchísimo más, pero arandino dentro de los años las bodas de plata. Mira, Bertasio y Víctoriano, que por lo visto me están pidiendo, Víctor, que están pidiendo ahí una oportunidad. Ahí les tengo reservados ya cuando quieran. Yo, además, son y tenemos amigos míos los dos y, además, para qué decirte que son unos grandes profesionales, y cuando quieran ahí les tengo. Ahí está reservado para cuando ellos quieran. Felicidades, Pedro. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias. Felicidades. Bueno, pues muchas gracias a Octavio de Salamanca. Y yo quiero agradecerles nada más a mis señoras, a mis hijos, por lo que han tenido que aguantar durante este oficio, que es muy bonito, pero es muy duro, por las horas, por los días de fiesta. Y es mi agradecimiento a las mujeres y a las hijas, a la gente que ha operado conmigo, entre los que han pasado, los que están, y a todo el mundo. Muchas gracias y creo que sin ellos no habíamos conseguido nada. Gracias. Pedro, toma. Es el cheque. Sí, va, con el premio va el cheque. Bueno, sexto premio. Calidad y servicio. Se premia con este galardón la calidad de la materia prima, la atención brindada por el personal, la presentación y la variedad de platos en carta. Va a entregar el premio don Rubén Sánchez Parazuelo, concejal de consumo del Ayuntamiento de Salamanca. La música es terrible. Oye, Rubén, te estrenas hoy dando un premio, ¿no? Pues sí, efectivamente. Tomó posesión hace poco y aquí lo ven ustedes entregando premios ya. Alegrías. Todo lo que sea alegría está muy bien. Rubén, vamos a decir que los nominados son la cocina de Toño, Oboambre y La Toscana en Santa Marta de Tormes. Los dos más votados a través de Internet y SMS han sido La Toscana y La Cocina de Toño. Y el ganador es La Cocina de Toño y sube a recoger el premio Antonio Luis Álvarez, propietario y jefe de cocina. ¡Gracias, Rubén! Muy bien, pues en primer lugar agradecer a Australia Salamanca.es por habernos nominados y felicitar también a mis dos compañeros que han estado con nosotros, que se lo merecen tanto como yo. Y sobre todo decirle, agradecer a todos los clientes, a toda la gente que nos ha apoyado en La Cocina de Toño y sobre todo al personal humano que trabaja en La Cocina de Toño, que es el que realmente ha hecho posible que este premio nos haya concedido. Muchísimas gracias. Gracias, Toño. Enhorabuena. Se premia a continuación al profesional del sector. Este galardón valora el buen hacer y la contribución al sector de la hostelería salmantina en los más variados ámbitos. Va a entregar el premio Alfredo Martín Cubas, presidente de la Academia de Gastronomía de Salamanca y del Consejo Regulador de la Administración de Origen Ternera Morucha. He dicho morucha, pero se espera este año que haya alguna novedad, ¿no, Alfredo? Carne de Salamanca. Carne de Salamanca. ¿Eso está allá? ¿Ya están los papeles? Ya está en el Boletín Oficial del Estado. Está pasando pendiente únicamente de que no se reciba ninguna alegación y podemos hablar que al final de año estamos ya en la calle. ¿Y las moruchas qué has dicho? Las moruchas se irán porque son carne de Salamanca. Pero están contentas con el cambio, ¿no? Las moruchas son muy suyas, ¿eh? Están encantadas con el cambio de apellido. Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, los nominados son Manuel Zaballos, Pauli, del Río de la Plata y Rosana Arans. Los más votados a través de Internet y SMS han sido Rosana Arans y Pauli. La ganadora es Pauli. Que estará por ahí, ¿no? ¡Gracias! 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 Lo primero. Ni me acuerdo. Sí, hombre, te tendrás que acordar. Hubo frito. Todos empezamos con una tortilla francesa. No, nosotros cocina tradicional siempre. No, pero tú, tú, tú. Yo fui mi madre la que me enseñó. Sí. En par de estantes. ¿Y cuántos años tendrías, Pauli? Pues tendría 20 años. ¿20 años? Sí. O sea, que empezaste tarde, ¿no? Pues un poco tarde, sí. Tenía que haber sido antes. Sí, sí, sí. Para aprender más. Oye, pero muy bien, porque por tu casa ha pasado toda Salamanca, ¿eh? Y parte del extranjero. Y parte, exactamente. Y parte del extranjero, ¿eh? ¿Y cómo estás esta noche? ¿Bien? ¿Contenta? Bien, contenta. Anda, que no haya aquí colegas, ¿eh? Muchos, muchos. Todos grandes profesionales también. ¿Qué tal te llevas con los colegas? Bien, mal. Yo bien con todos. Bien con todos, ¿no? Son buena gente. No, además, si os lleváis mal, enseguida tiráis de cuchillo. También como contigo. Bueno, bueno, bueno. Oye, Pauli, pero además es que los profesionales de cocina enseguida tiráis de cuchillo. No. Solo para cortar la carne y en la pesca. Bueno, ¿a quién dedicas este premio? Porque yo imagino que en tu cabeza hay mucha gente... Bueno, pues no solo a mí, porque a mí me enseñan a ser profesionales. El equipo que ha habido en mi casa siempre. Mis hermanos, mi madre, que ya no falleció. Y le doy las gracias a la... Estaría Salamanca.es. A los que me han votado. Y estoy contenta por estar aquí. Y nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí. Ahí está. Pauli. Aplausos. 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 El cheque, Pauli. ¿Con dinero? Sí, sí, con dinero, con dinero. Ya verás. Ya verás lo que llevas ahí. Al Caribe, Pauli. Ya verás. Bueno. Ab fortunate. Aplausos.